Que chimba sos, que re chimba sos El cantante del gueto Con el bendito Donde mamacita que te voy a buscar hoy Yo soy el que le compra y le quita la tío Se te ve la nalgota Porque te pusiste lilito bajo en la ropa Siempre te veo chimba Pero ya estoy tragao y te veo chimbota Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Papancito hay marihuana y champaña Pa' la set, ella siempre se ve fina Con vivo te cabe en él Ese culo impresionante Yo quiero conocer adelante A ella le gusta que yo le cante Y que en Palma yo la monte en el bar Ella era mi novia y ya somos amantes Yo me la robé con la máscara y los guantes Una foto para el Insta y que no importe la gente Que se mueran de envidia si no tienen de frente Desde el primer día tuvimos conexión Ese cuerpo es arte y es de exposición Dur y grande en esos jeans, esa es skinny Natural no le cabe en el bikini Se siente el feeling, préndame un pilli Le levanté la pierna como puesta a Lamborghini Yo tengo la mini, si le tiran le doy killing La llevo de paseo pa' Roma o pa' Santorini ¿Qué pista pa'? Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Dime que tú quieres, baby, lo hacemos Sabes que escondida siempre nos comemos Esas ojitas rojas me tienen mal a mí Pero en el fondo sabes que estoy por ti Muero por tenerte, por comerte, por cogerte Por tocarte, por mirarte Mordesearte Y adentro venirme de ti Como yo Que rico sudadito los dos Baby, tú eres arte, junto y aparte No hay un semejante Les Rayan y Sol Haciendo musiquita con flow Baby, tú eres arte, junto y aparte No hay un semejante Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Hostia mamacita que se va a cruzar Yo quiero que le compren la pinta Gracias por ver el video